hola muy buenas bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de del terraria sé que últimamente lo he tenido un poquito aparcado y un poquito pues de lado no pero aquí estamos de vuelta y sed bienvenidos una vez más a esta serie y vamos adelante pues voy a comprobar a ver si se ve es que antes he tenido un error y no se grababa la cámara bien y se grababa bien la pantalla espero que se haya solucionado y el problema parece que sí y bueno sin más dilación pues vamos a ello no vamos a entrar en el mundo espero que no me vuelva a dar error como antes ya estamos aquí de vuelta un momento que quiero comprobar que todo vaya bien si vale funciona todo de puta madre creo sino ahora luego lo comprobaré pero bueno tampoco había hecho nada así en especial sabes simplemente había entrado me había dado cuenta que no funcionaba la cámara a ver vamos a recapacitar lo que llevamos hecho de recuperación no podemos poner puntas podemos hacer ya la cama sería un puntazo que pudiésemos hacer la cama si podemos cambiar el restaurante porque me acuerdo que en el anterior vídeo dijimos que podríamos haber hecho la cama bueno pues de momento no podemos hacer la cama luego miraré en el wiki de terraria a ver cómo se hace la cama y si veis que soy muy estúpido puedes dejándonos en los comentarios que tampoco pasa nada vale en un principio en un principio dijimos que íbamos a explorar más esta cueva no creo que sí vale vamos a darle caña ah por cierto es navidad entonces como es navidad pues hay como en especiales por ahí quien ha estado viendo los directos que he estado haciendo en twitch pues lo habrá visto se pueden obtener regalos y viene por panoel también pero hay que hacer hay que derrotar a las parcha tenemos que hacernos también otra otra arma que sea mejor que la que tenemos actualmente creo que va a ser lo primero que voy a hacer ahora cuando termine de matar a éste si lo mato claro no me maten a mí que sólo tenemos tres corazones no tenemos cinco corazones a ver aquí lo que podemos hacer es poner una puerta que me da miedo que se salgan en el pc y que lo maten pero bueno tampoco debería pasar nada no se vamos a intentar hacernos más paga mejor dijimos que íbamos a explorar estoy aquí abajo o que vamos a explorar es que nada ahora mismo no lo tengo claro tenemos una espada de madera que hace ocho de daño no escucha lo tenemos en verdad aquí tenemos una cervatana que también está está bastante bien vamos a probar la espada con ese ha matado al conejo tío otra vez son unos asesinos ahora con esto yo creo que ya podamos a mejor para dejarme leer un momentito a ver dónde vamos a explorar podríamos ir ahí sí vamos a ir ahí a ver qué encontramos pero suyo estaría encontrando ya pues armaduras y tal no que por cierto para quien no lo sepa pues estoy haciendo directos casi que todos los días en twitch donde subo también pues partidas con las que estoy con con mis amigos con mis compañeros me va a matar el ojo de este al final creo que todavía no hemos muerto en la serie así que tampoco pasaría nada sería la primera vez que muero pero bueno hay que avanzar hay que aguantar este tiempo que no que no jugamos a la serie la de miel están empezando a rodear va a ser a punto de morir estoy a punto de morir por primera vez en el canal ya en la serie por ahí vienen más zombies puedo saltarlos sí vamos a curarnos espera tenemos poción de curativa sí sí que tenemos circulativa vale entonces es que soy un cobarde eh vale me van a pegar no es probable vale voy a morir voy a morir voy a morir por por cubármelo uff se está complicando eh vale estos zombies van saltando no sé por qué podría darles con la cerbatana también desde lejos veis que ha soltado un regalo bueno el regalo este pues nos da bloques de pino nos da anís estrellado nos da también pues a lo mejor el traje de papá noel vale de momento yo creo que no me haga falta volver a casa para curarme lo juegues eh enemigos que no dejan de aparecer enemigos eh empiezo a plantearme si estoy preparado para bajar allí eh jajaja no este me salta encima uff ha habido un cambio de música en el juego no se por qué vale yo creo que ya podemos continuar veis este es un regalo que al reloj nos darán algo no suele ser nada de valor pero nos dan algo no caballo dentado no le mires caballo regalado no le mires dentado vale esto estas cosas no se si las revise eh nos han dado un bastón de caramelo si esto está revisado creo que voy a quedarme con los cofres me lo han recomendado también bastante esto no sé ni lo que es pero me lo voy a llevar también telar viviente algo se puede hacer con eso seguro vamos a seguir bajando vamos a seguir bajando no deberíamos de tener problemas en principio vamos a coger telaraña porque me da a mi que la telaraña quizá nos servirá para para hacernos una cama a ver tenemos que tener listos también la madera para poder subir vamos a dejar todo aquí preparado vamos a poner madera ahí lo de aquí ya podemos subir no si lo ponemos aquí si hay que ver una manera de entrar pero también de salir vale a ver esto me da mal rollo porque no hay una pared en el fondo vamos a ver que encontramos por aquí estrellas ninja subimos no podemos subir ahí pero tampoco nos hemos hecho daño de caída así que está bien ahí hay un montón de agua creo que vamos a ir hacia ahí vamos a ver que encontramos ya os digo que yo estoy acostumbrado siempre a jugar con gente al terraria por lo que ahora es normal que tenga algún que otro error ahí debe de ver algo no? si no me voy a llevar un chasco increíble la cosa sería ir encontrando pues materiales y cosas que nos interesen para poder craftear mejores armas vamos a poner, wow no, 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 si caigo ahí estoy muerto, no estoy muerto porque además no veo nada no no vamos a morir aquí, eh está el bicho este acechando por ahí, eh vamos a morir, eh si no morimos ahogados morimos porque nos mata el gusano vamos a morir, vamos a morir hemos conseguido matar al gusano, vale el caso es que no vemos nada ahora a ver, si ponemos una antorcha ahí ¿puedo? sí vale, ya podemos ver algo vale, y si... que he cogido, he cogido algo me ha parecido que ponía terraria, puede ser vamos a abrir ahí, el agua esperad, necesitamos respirar también no nos olvidemos que al fin y al cabo hacemos un ser humano vale, pulsamos control estamos conseguiendo que el nivel del agua baje a ver, aquí podemos hacernos un agujero creo yo para poder respirar perfecto vamos a abrir el agua para allá aunque no seáis buena idea porque igual hay algo abajo y nos... y nos... jode vamos a respirar vamos a poner una antorcha ahí arriba tenemos esto controladísimo chicos no hay que preocuparse de nada vamos a abrir ahí, en un momento vale, ya empieza a salirse el agua realmente es lo que os digo, no sé si estaba seguro si quería abrir ahí jajaja ahí parece que hay una caída pero no es que no... no... no quiero jugármela vale, sí, aquí había una caída bastante guay oh no... vale, la hemos liado muchísimo me he metido aquí sin saber me he metido aquí sin saber dónde me estaba metiendo y vamos a morir vale, para evitar morir vamos a tener que volver a casa jajaja lo siento y vamos a volver en un momentito madre mía tú madre mía tú empezamos bien, eh es el tercer capítulo de los muchos que habrá como ya dije, tengo un poquito más de prioridad en subir Final H a Freddy's pero bueno, también subiré bastante Terraria porque quiero avanzar esta serie vamos a bajar en seguida, esto es rapidito bajar es rápido bueno, y subir también gracias al espejo este que encontramos vale, a ver, el agua está ahí entonces... vamos a explorar por aquí porción de recuperación hay más agua y aquí hay material vamos a coger el material y vamos a picar por ahí es que lo que deberíamos hacer es como que quitar el agua y quizá este no es un buen sitio para explorar tampoco es que no lo sé pero bueno, haremos lo que podamos que no se me olvide poner las maderas estas para poder subir con facilidad para poder subir con facilidad ya hay otro bicho de esos, no me lo puedo creer es que al que no poder poner antorchas no veo nada tío vale, hay que matar al bicho ese, eh vale, hay que matar al bicho ese, eh vale, los slimes flotan en el agua, eh, nota eh, hijo de puta hijo de... 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 de tu madre gusana jajaja no digáis palabras, tás a ver, si ponemos una luz aquí ya podemos ver mejor hijo de puta otra vez, lo siento jajaja vale, ya está, ya nos hemos quitado ese bicho de encima vamos a intentar hacer aquí una especie de pozo secundario no sé como de bien puede salir esto, como de mal lo bueno es que el agua va bajando también, el nivel del agua cosa que al final también es lo que buscamos hay mucho que explorar todavía en este mundo de Terraria o sea, es un limo chiquitín, esos dan mucho dinero pero son más difíciles de matar vale, vamos a respirar un poco, nos hemos quedado sin madera vamos a craftear más madera es plataforma de madera, mejor dicho tenemos madera de sobra, así que no... sin problemas vale, de aquí saltamos aquí y ponemos una antorcha ¿crees que intentemos matar a ese limo? de chiquitín mirad que vida tiene tío, es que es increíble tiene demasiada vida eh pero nos van a dar muchos dineros vale, esperad, vamos a poner una plataforma aquí joder, el limo me está jodiendo la plataforma bueno, pero por lo menos ya no nos caemos vamos a estar media hora para matarlo eh eso, eso, vete para allá ah vale, nos hemos podido curar a veras como me mata el limo este que con lo pequeñito que es tiene para dar guerra a tres será que ha venido su padre maldita chea maldita chea voy a morir voy a morir noventa y tres de pata, de plata, que digo pero que está de la pata eso que nos den eso vamos a seguir bajando tranquilamente vale, hasta aquí llegamos todavía y vamos a poner otro a esta altura y debajo hay más agua tío esto que está lleno de agua o que no hay túneles que pueda explorar sin necesidad de agua es que no vemos absolutamente nada eh no sabemos si hay algo a los lados vale, vamos a intentar subir no podemos subir ya vamos a poner aquí vale y vamos a poner una antorcha oh, allí hay algo, o sea lo que podemos hacer qué buena idea me ha venido ahora vamos a abrir para que esa agua caiga ahí vale, hay que picar un poco hacia arriba sé que estamos gastando mucha madera inútilmente que no nos va a servir para nada pero es que esto está lleno de sitios con agua quiero vaciarlo vale, ahora que empiece a bajar el nivel es que soy un máquina tío soy la hostia vale, aquí me da miedo caerme eh vale, hay una machija aquí abajo no pasa nada nos han dado 5 de varilla luminosa no está mal nos dará bien eh vale, y ahí abajo si mal no recuerdo no había nada interesante ahora esto está más complicado porque aquí hay más agua todavía vale, aquí creo que hay un túnel pero lo vamos a llenar de agua vamos a poner vamos a poner efectivamente ahí abajo creo que hay un túnel que sigue bajando eh pero vamos a necesitar para ello hostias, tengo poca vida eh vamos a curarnos vamos a enfrentarnos a ese limo vamos a poner una antorcha y vamos a enfrentarnos a esta medusa nos han dado unas varillas luminosas vamos a equiparnosla vamos a tirar una ostras tú que si sigue que hay ahí me parece que hay material espera, antes que nada vamos a abrir aquí para poder salir ahí vamos a salir aquí para poder respirar tener un poquito de aire vamos a poner una antorcha al otro lado y ahí abajo parece que hay material vamos a cogerlo un momentito, aquí parece que hay un cambio también de de bioma ¿no? puede que sea el desierto no tengo ni idea mineral de hierro no te viene mal me imagino ¿esto qué es? ¿arena o qué es? arena, sí, esto es el desierto lo malo es que no estamos encontrando tupceno ni nada así él quiere subir ¡eh, no! voy a morir ¡no! no hemos perdido uno de oro primera muerte en el canal vamos a volver a por nuestro oro porque nos hemos quedado bueno, tenemos uno de oro más vamos a dejarlo guardado bien guardadito y para ello, ¿sabéis qué? vamos a utilizar el cofre este para dejar el dinero siempre suelo dejarlo así que no lo he visto en Twitch lo verá mi forma de dejar el dinero hasta que no tenga el cerdo es en esa distribución, ¿no? no vamos a matar al conejo quiero recuperar mi oro quiero recuperar mi oro quiero recuperar mi oro que nos den semillas para para hacer batana no me acuerdo como conseguimos la cerbatana sinceramente no, no me acuerdo demasiado vamos rápidamente antes de que desaparezca que quiero tener bastante oro ¿por dónde era? por allá esa zona no la hemos explorado, ¿verdad? pero aquí tampoco hay demasiado ok ahí al lado parece que hay algo bueno, luego iremos cuando acabemos de explorar esto de aquí abajo por aquí no tenemos luz, pero tenemos esto eh... madera, la necesitaremos no sé si la teníamos hecha o se nos ha acabado vale, ya tenemos el oro vamos a subir rápidamente he dicho rápidamente vale, vamos a echar un vistazo al mapa mmm... por allá parece que hay algo ¿verdad? ¿no ves si hay que hay un cuadrado o es cosa mía? podríamos hacer un túnel que atravesara desde aquí hasta esta zona y vemos que hay debajo ¿no? porque encima está casi que más teca en nuestra casa esto ya lo podremos explorar en otro momento de todas formas tampoco creo que haya mucho que explorar aquí no tiene pinta incluso parece que vaya a cambiar de bioma vamos a poner maderitas aquí ¿me llegó de verdad? pero habíamos dicho que íbamos a cavar por aquí ¿no? sí vale, ya tenemos compañía caíz intermitente hemos conseguido vale, están haciendo equipo para matarnos hay agua encima de nosotros a ver, a ver algo lo hay porque lo hemos visto también quiero coger eso de abajo de hecho vamos a cogerlo ya así que tengamos que volver y habría que hacerse una una espada mejor creo yo vamos a picar hacia abajo a coger eso de ahí ya tenemos compañía no quiero morir otra vez había conseguido tener el récord de no morir todavía hasta el capítulo 3 pero... pero tampoco quiero morir ahora de golpe tres veces estaño estaño no sé si teníamos estaño ya pero bueno, nunca es más recibido ¿no? vale, no ha hecho falta ni caer estaba pensando ahí abajo hay como una plataforma no pasaría nada si nos caemos pero... no ha hecho ni falta caer es que somos unos pros lo que sí que haría falta es más madera eso sí veis aquí hay como túneles que no tienen agua y salía un cuadrado no sé si lo habéis visto en el mapa de hecho debería seguir saliendo hasta ahí yo lo que noto es que vamos muy muy lentos ¿eh? consiguiendo materiales y tal deberíamos de haber conseguido ya algo más más tocho bueno, en solo tres capítulos hemos conseguido el espejo y la fuerza pues ahora como que nos estamos retrasando bastante anturchas también nos haría falta y también necesitamos madera para anturchas es un problema pero bueno, lo solucionaremos no se preocupen esto parece que no tiene fin a ningún sitio ¿eh? ahí arriba habrá algo vamos a intentar subir parece que hay material ahí vamos a matar al limo a los limos ese tiene algo dentro hay que matarlo vale, sube, ven ven aquí que suba y que venga y que venga lleva plomo encima bien, bien vamos consiguiendo materiales eso está bien y ahí hay algo que empilla vamos a hacernos espacio ponernos una antorchita aquí hierro bien, no está mal ¿no? pillar algo de hierro vale voy a luchar ahora otra vez yo preferiría no luchar pero bueno hay veces que no te dan otra opción vamos bajad está todo lleno de limos esto es la fiesta de los limos ¿para estará lloviendo limos? no hay como una ratita pero no la puedo pillar porque todavía no tengo la red para cazar ratas ahora la he matado hay un limo que nos está fechando vamos a vaciar el agua de arriba lo vamos a hacer creando un pozo artificial ahora veréis como lo hago a ver cuánto tiempo llevamos del vídeo un momento, quiero comprobarlo un momento, quiero comprobarlo llevamos 38 minutos, podemos aguantar un poco más creo yo vamos a ver que es ese cuadrado y ya vemos ese cuadrado y... y... y vemos qué hacemos qué hacemos porque nunca había visto algo así marcado en el mapa del Terraria espero que la cámara no se haya rayado igual me estáis viendo así entrecortado no sé por qué pasa eso intentaré solucionarlo vale, aquí hay túneles se ven yo creo que sí, que aquí ya hay cosas, eh y aquí hay una más hija cuerda cuerda vale nos irá bien vamos a seguir picando un poco más vale, por aquí hay más cosas vale, ahí hay un túnelcito vamos a ver si podemos ver lo que hay dentro y ya lo dejaremos aquí, eh en el vídeo siento que haya sido poca cosa pero... estaré subiendo... más seguido vídeos del Terraria intentaré que sea más seguido ahí abajo hay algo, usaría una... una vara luminosa, pero eso mejor lo dejaremos para el siguiente capítulo ahora, vamos a ver qué hay aquí arriba y ya lo dejaremos ostras, esto sube, eh vale, prefiero estar seguro, eh, de que puedo subir y bajar plata hemos conseguido plata está mal, ¿no? por aquí se ve que se podría bajar de algún sitio por ahí sigue, se ve, eh, el túnel bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? en el siguiente capítulo vendremos aquí porque aquí es donde está el cuadrado este ya está ahí justo ahí debajo no sé qué será, ¿vale? pero en el siguiente capítulo iremos a descubrir lo que es el cuadrado misterioso lo vamos a llamar así y exploraremos también esta zona porque por aquí se ve que también hay más túneles y... pues bueno, como ya, si conocéis el Terraria sabéis que está lleno de cosas, ¿no? de cosas, sí he dicho cosas ya por aquí más y cuanto más hago... no, no voy a dejar el capítulo, eh mira, tenemos aquí un montón y eso de abajo creo que es Tuxeno si no me equivoco estoy obsesionado con el Tuxeno bueno lo dejaremos aquí un buen like por... por... por el descubrimiento que hemos hecho de estos túneles que hay aquí vamos a seguir descubriendo a ver qué más... qué hay más justo debajo de nuestra casa también iremos descubriendo de hecho aquí podríamos hacer una especie de pozo o algo y bueno, espero que os haya gustado y que os esté yendo bien el 2021 a mí de momento me está yendo de lujo espero que a vosotros también y... nos vemos en el próximo vídeo hasta luego